Reparación de celulares, curso completo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este segundo capítulo en donde aprenderás sobre los tipos de pantallas de celulares, ya que es una parte muy importante. Si aún no conoces todas las partes de un celular, por aquí te dejo un video en el cual las muestro y además te enseño a cómo desarmar y armar un celular. Si ya lo vistes, entonces quédate hasta el final de este video. Antes de empezar, quiero agradecerles porque ya somos más de mil personas haciendo posible que este canal siga en marcha. Así que muchas gracias. Conocer los tipos de pantallas es muy importante, no solo para saber su funcionamiento, también para aprender a identificarlas y realizar un cambio cuando una pantalla esté rota. Te encontrarás con pantallas LCD de tipo IPS y TFT. Digamos que la pantalla IPS es una mejora de la pantalla TFT. Las podrás encontrar en dispositivos de gama media baja. Su costo de producción es más bajo, por lo cual serán más baratas. También te encontrarás con pantallas de tipo OLED. Estas pantallas tienen colores más nítidos y su tecnología en comparación con las IPS es más eficiente. Hay variantes de estas pantallas como lo son la AMOLED y Super AMOLED. Podrás encontrarlas en dispositivos de gama media alta y es obvio, pero su costo de producción es más caro. Tal vez te preguntarás, ¿para qué te estoy contando esto? Tú como técnico en reparación de celulares debes conocer la teoría para así hablar con bases. Ahora mira este ejemplo. Esta es una pantalla tipo LCD y PS. A continuación te mostraré cómo está conformada esta pantalla. Primero que nada tenemos el Glass, que es ese cristal protector que además de proteger nos da un mejor aspecto y apariencia en la pantalla. En la parte de atrás verás una lámina metálica, la cual por dentro contiene un grupo de láminas que en conjunto con un panel retroiluminador hacen posible esas imágenes que vemos a través de la pantalla. Obviamente no es aconsejable abrir una pantalla porque la podemos dañar. Hay un Flex principal, el cual va conectado a través de un conector FPS. Como ya sabes, un Flex es un cable flexible. También verás un Flex secundario, que es el que hace posible que encienda ese panel retroiluminador. Básicamente de esa manera está conformada una pantalla de tipo LCD y PS. Estas también cuentan con un Glass. En la parte de atrás encontrarás una lámina de color cobre. Esta pantalla está desarmada y está rota, por lo que podemos abrirla y darnos cuenta que es un panel más compacto y frágil al momento de manipularlo. Pero una vez esté montado en el dispositivo, se hace más resistente. Esta pantalla también cuenta con un Flex principal, el cual va conectado a un conector FPS y tiene un conector secundario que es el que hace posible la función del táctil. Vamos a ver otra pantalla OLED. Como te fijas, son muy delgadas. Tenemos la pantalla LCD TFT, la cual no cuenta con un táctil y el táctil viene en el Glass. Es decir, es un Glass que incluye el panel táctil. Por eso vemos ese Flex que va conectado a la pantalla. En los celulares que vienen de esta manera, es decir, el táctil Glass separado, podemos hacer un diagnóstico y cambiar ya sea la pantalla o el Glass. Acá tengo un grupo de pantallas LCD, IPS y TFT. Todas las pantallas LCD tienen un Flex que conectan ese panel retroiluminador llamado Backlight. Este Flex puede tener de 2 a 4 pines. Este es un diferenciador clave entre una pantalla LCD y OLED. Las pantallas OLED solo cuentan con un Flex principal y uno secundario, que es el de la función del táctil. Es decir, no cuentan con ese Flex de 2 a 4 pines porque las pantallas OLED no tienen un Backlight. Hay celulares que originalmente vienen con una pantalla OLED, pero en el mercado podemos encontrar pantallas copias que vienen en LCD. Esto para ofrecer diferentes precios y calidades a los clientes. Acá tengo un ejemplo con una pantalla de un J1 Ace que originalmente viene OLED, pero podemos encontrarla en LCD. Tal vez te preguntarás, ¿qué pantalla debes utilizar a la hora de realizar un cambio? Esto depende del presupuesto que tenga el cliente, siempre dejándole claro las ventajas y desventajas de una pantalla u otra. ¿Recuerdas este ejemplo con la pantalla y el Glass separados? Lo más común es encontrar las pantallas con el Glass pegado y también podemos extraerlos, pero eso es arena de otro costal, ya que para realizar eso necesitamos tener una capacitación. Así que lo dejo como un comentario para que investigues sobre ese tema. Si llegaste hasta esta parte del video, te felicito por tu interés en querer aprender esta profesión. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo para que YouTube te notifique cada vez que suba un video. Cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios que yo te responderé. Además, estaré seleccionando tres de las mejores preguntas para responderlas en el siguiente video. Un saludo especial para Aercel y De Regreso a Casa, que fueron los que respondieron correctamente la pregunta del video anterior. Nos vemos en el siguiente video, para eso hazme clic aquí en la frente.